Buenos días equipo, aquí estamos con el equipo número 1 que nos va a presentar el juego que se llama... Spider Number ¿Spider Number? ¿No? ¿Sí? ¿Y cuál os ha tocado? El 4 y el 2 ¿Y qué tenéis que hacer? Tenemos que poner... Algo que dedos con sumas, veces y multiplicaciones ¿Sí? A ver, demuéstrame una, a ver Por ejemplo, 6... Señalame la... 6 menos 4... ¿Qué edad? Como yo sé que 6 más 4... Que... Que 2 más 4 es 6... Sí... Todas 6 le hago un 4 y me quedan 2 Muy bien, explícame otra más Candela, que tú quieras Pues... Una de otras que no te caresta, que sea de suma o de multiplicación, a ver, cuéntame 4 más 2 es 6... Sí... 2 veces el 2... Sí... Es 4... Sí... Y... 6 menos 4... 6 menos 4 es 2... Muy bien... Menos 8 es 2... A ver, a ver, 4 más 6 es 2... Más 4... 6 más 4... Candela... 4 más 2 es 6... ¿Quién la ha hecho? No me acuerdo... No me acuerdo... ¿Tú lo puedes explicar? Venga, vamos a ver... 4 más 2... 4 más 6 es 10... 4 más 6 es 10... Menos 8... Menos 8 es 12... ¿Y qué edad? Spider 2 es correcto, ¿no? Sí... Y ha utilizado la suma, la recta, la multiplicación... No, no, no... 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 Chicas, ¿me explicáis vosotras alguna de ahí? Sí... Venga, a ver, una... ¿Qué tenga de veces? ¿Qué tenga de veces? De veces... Entonces... ¿Cuál? Explícamela... Es 4... Explícala, ¿no? Es 2 más... Más de no... 2 más 4... 2 más 1... 3... 2 más 4... ¿Cuánto es 2 más 4? 6... 6... Seguimos... Y 2 veces el 2... Es 4... 6 más 4... 6... 6 más 4... 10... Menos 6... 6 es 4... ¿Seguro? Sí... Enhorabuena, chicas... Enhorabuena... Enhorabuena, chicas...